Hola cuquineros, hoy os traemos una manera riquísima de preparar salmón a la naranja. Lo mejor de esta receta es que la tendréis lista en menos de 30 minutos. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 4 piezas de salmón, más o menos unos 500 gramos. Una cebolla que tenemos ya bien picada. Unos 200 ml de zumo de naranja y también la ralladura de la piel de una naranja. Unos 200 ml de nata para cocinar o leche evaporada. Y un poquito de mantequilla. Si no tenéis en casa o no os gusta la mantequilla, también podéis utilizar aceite. Vamos a empezar la receta marcando un poquito el salmón para que quede bien sellado y no pierda jugos. En este caso, como la sartén es antiadherente, no pondremos nada de aceite. Si fuera una sartén normal, pondríamos unas gotitas, lo justo para que no se pegue. Y lo pondremos primero por la parte de la piel. Y lo cocinaremos más o menos un minuto o un minuto y medio para que la piel quede bien doradita. No hace falta que se cocine por dentro, solo queremos sellarlo. Como tenemos la sartén bien caliente, es importante no pasarnos de tiempo. Le daremos la vuelta enseguida. Y por este otro lado también lo cocinaremos lo justo, más o menos un minuto. Y en cuanto esté dorado también por el otro lado lo sacaremos. Y una vez ya tenemos el salmón marcado, utilizaremos la misma sartén para preparar la salsa. Hemos bajado el fuego casi al mínimo y empezaremos friando la mantequilla. Y en cuanto la mantequilla esté fundida, añadiremos la cebolla. Añadiremos un poquito de sal. Y dejaremos cocinar la cebolla a fuego suave hasta que esté doradita. Una vez como veis tenemos ya la cebolla bien bien doradita, añadiremos el resto de ingredientes. La ralladura de naranja. El zumo de naranja. Y la nata o crema de leche o la leche evaporada. Estos dos ingredientes los podéis añadir en más o menos cantidad, depende de vuestros gustos. Dejaremos que cueza un par de minutos para que la salsa reduzca un poco y coja un poco más de textura. Pondremos a punto de sal y pimienta. Y ya solo nos queda meter de nuevo el salmón dentro de la salsa para que se cocine un par de minutitos. Depende del grosor del salmón, le meteremos más o menos tiempo. Y así de rico ha quedado nuestro salmón con salsa. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Cooking. Nos vemos en la siguiente receta.